Vamos a charlar un ratito de lo que va a ser, ¿no? Este Panamericano de Taewondo, donde su hija va a participar. ¿Cuándo va a ser? Y va a ser en Buenos Aires, ¿no es cierto? En el Tour Arena, en Buenos Aires, 15, 16, 17. Nosotros tendríamos que estar el jueves para el pesaje de ella y el viernes de inauguración, el sábado estaría peleando ella, que lo transmiten por Crónica TV. Y nos quedaría todo el domingo, que es la entrega de premios, el cierre, y estaríamos regresando. Juliana, ¿cuántos años tiene? Juliana tiene 14 años, va a cumplir 15 ahora en noviembre. Y una chica que supuestamente es profesora, anda muy bien, así que estaremos... ¿Desde qué edad hace que participa ella? Desde los 11. Sí, desde los 11. Acá, los torneos regionales, provinciales que fue, siempre tuvo el logro, trajo premio. Y bueno, el anteaño fuimos al mundial, no pudo participar por los problemas que ocurren por ahí en los torneos. Y bueno, nos vinimos sin pena y gloria. Me decía usted, fueron a participar del mundial, hubo un incendio ahí cerca en Buenos Aires. Y bueno, suspendieron todo el día anterior para el sábado, nosotros por problemas económicos hicimos, para ahí venimos el mismo sábado y nos tuvimos que volver porque si no, y nos vinimos sin que podamos participar. Claro, bueno, o sea que gastaron dinero y no pudo participar. Y quiero que esta vuelta no pase lo mismo, entonces salimos acá el día jueves y necesitamos la ayuda de la ciudad, que nos ayude, estamos haciendo la venta de pollo para el día domingo y esperamos la colaboración de la gente. El pollo sale 120 pesos asado y si alguno quiere que tú se lo vendrá 100 pesos. Bien, bien. ¿Dónde va a ser la apoyada y pueden hablar con usted? Sí, la apoyada va a ser ahí en mi casa, en Alberti 1806. El viernes viene el sabonil que le llaman a él, que es cuarto dance, como les dicen ahí, y ahora rinde a quinto dance, que sería que es el que dirige todas las escuelas acá de la zona. Claro. Y él viene a dar una clase acá en San Jorge y ahí van a estar practicando los chicos, ¿cierto? Ya tomando los últimos detalles para, ayudando al profesor acá, que el profesor de ella es José Cerd.